Sigo tomando para ver si con el pisto me hago fuerte Pues yo quisiera olvidarte y sacarte de mi mente Pero es inútil tu recuerdo, no me dejes estar tranquilo Porque te quiero como a nadie en esta vida había querido Te estoy esperando Como se esperan las lluvias en tiempos de secos Como se esperan las lluvias en la primavera Paso las noches en tres pesado en ti Te estoy esperando Para llenar el vacío que traigo en el ánimo Y se me quita ese frío que tanto me daña Si no regresas de ahora Paisano No se escuche ese pinche grito mexicano Creo que voy a morir Iré a buscarte para ver si te convenzo de que vuelvas Voy a llevarte muchas flores, mil detalles, lo que quieras Pero es inútil tu recuerdo, no me dejes estar tranquilo Porque te quiero como a nadie en esta vida había querido Te estoy esperando Como se esperan las lluvias en tiempos de secos Como se esperan las flores en la primavera Paso las noches en tiempos de secos Paso las noches enteras pensando en ti Te estoy esperando Para llenar el vacío que traigo en el ánimo Y se me quita ese frío que tanto me daña Si no regresas de ahora Y se me quita ese frío que tanto me daña Y se me quita ese frío que tanto me daña